Desde a cada momento De emociones y vellenas Desde a cada momento De emociones y vellenas Porque en la vida no encuentro Un amor que me comprenda Porque en la vida no encuentro Un amor que me comprenda 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 En mi noche le he soñado, radiante y bella conmigo En mi noche le he soñado, radiante y bella conmigo Me das lo befeo que bata, me cuente con torbellino Me das lo befeo que bata, me cuente con torbellino ¡Upa! ¡Eso, mi favor, pagoño! ¡Suscríbete al canal!